Los Tetra Pak son un tipo de envases en los que los alimentos no requieren refrigeración y pueden durar por mucho tiempo sin necesidad de conservantes. Ahora la CBC está apoyando una campaña para su recolección y posterior reciclaje y reutilización. De nuevo Tuluá se suma a la conservación del planeta, esta vez con la campaña de reciclaje de envases Tetra Pak, los cuales deben llegar al punto de recolección bajo un protocolo establecido por la empresa ProPlanet para convertirse luego en material para la realización de modulares, silletería, juegos y hasta los mismos contenedores de los puntos de recolección. La actual campaña tiene un punto de recolección ubicado en las oficinas de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente, CEDAMA. Una campaña que en alianza con ProPlan, que se llama El Tetra Pak si se recicla, que es precisamente empezar a reciclar y a reutilizar y darle un manejo ambiental al residuo de las cajas Tetra Pak. El punto de recolección fue elaborado con el mismo material reciclado y busca generar conciencia en el consumidor de que se le puede dar de nuevo uso a los envases para bebidas desechados. Y es una campaña que está escrita en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Un grupo que ya está participando es el de Recuperadores de Aso Recuperar. Yo me la ando temprano, yo voy a reciclar porque yo reciclo en la villa. Mi trabajo es reciclar, recoger el este y para el Tetra Pak. Yo escojo las bolsas, saco lo que es el Tetra Pak. El protocolo es sencillo. Lavar el envase por dentro y por fuera para quitar los restos de alimentos. Desarmar el envase levantando las pestañas de cada extremo y compactar el envase para que ocupe el menor espacio posible. Y finalmente depositarlo en el contenedor especificado.